No voy a declinar de mi cargo, tengo un compromiso con los victorenses, lo vamos a cumplir. Los que no están listos son los que están tapados, tapados que no salen del clóster. Fue Betty Collado, quien hizo todo esto en compañía de Garza de Cos, le pidió el favor a Lupita Flores de Suales. El presidente municipal de Ciudad Victoria, Miguel González Alum, rechazó las versiones que lo ubican como potencial aspirante a la candidatura del PRI por una senaduría. No voy a declinar de mi cargo, tengo un compromiso con los victorenses, lo vamos a cumplir y seguiremos como presidente municipal todo el tiempo. Se descarta totalmente. Se descarta totalmente. Organizaciones lésbico-gay de Tamaulipas insistirán ante el Congreso del Estado para que se legalicen las uniones entre personas del mismo sexo. Lo que piden, según explicó el presidente del grupo Ayuda Mutua y Asesoría, Oscar Medina, es que la Ley de Sociedad de Convivencia vigente en el Distrito Federal se ha bajado a las entidades como Tamaulipas, en donde al menos 100 parejas tienen interés en legalizar su unión. En cuanto a organizaciones tenemos todo el apoyo. En cuanto a legisladores vamos a checar apenas. Ojalá que nos acepten bien la propuesta y se pongan a trabajar. La propuesta es bajar la ley. En México está en el DF, en Tamaulipas tiene que estar, es México también, y ojalá que nos acepten. ¿Y los amablipecos están listos para esto? Yo creo que sí, los que no están listos son los que están tapados. ¿Cómo tapados? Tapados que no salen del clóster. La regidora del PAN, Elgarrut Vázquez, primero acusó al Estado de meter las manos y al verse desesperada y con un pie en la cárcel, ahora se desdice y señala al Congreso local de estar interfiriendo en el proceso judicial que se le sigue por haber incurrido en varios delitos. De esta forma, la regidora del Ayuntamiento de Ciudad Victoria justifica su desgracia y arremete no solo contra la coordinadora parlamentaria del partido que le dio cobijo, Beatriz Collado, sino que ahora involucra a la misma presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Guadalupe Flores. Él no tiene las manos puestas en este asunto político y pues, ¿qué podría yo pedir al gobernador? Pero en ocasiones anteriores ha usted acusado al gobierno del Estado de tener las manos puestas en los asuntos del PAN, ahora dice que no. No, porque te voy a decir, cuando lo dije lo pensé, porque así se veía. Después supe que fue Betty Collado, quien hizo todo esto en compañía de Garza de Cosas, le pidió el favor al PAN, entonces esto se orquestó en el Congreso del Estado. No, el señor gobernador no metió las manos ni a favor ni en contra. Sí, sigo amparado, pero si me llegara a salir el auto, le vuelvo a repetir, no, no voy a pagar, porque no soy ninguna delincuente, entonces me apegaré a un amparo federal. ¿Hay temor? No, no tengo temor porque soy inocente, y si la gente, y si me llegan a encarcelar, pues sería injusto. Equipo, Centro Noticias, Tamaulipas.